Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Todos partieron muy bien. A la parte de afuera, Light of the World está tratando de iniciar en la baranda. Jeremy C lo está igualando en los primeros 200 metros de carrera. La lucha está entre estos dos a un cuerpo. En el tercero, desviando bien hacia afuera de todos. Está Hard Ten a tres cuartos de cuerpo. Están luchando los ejemplares Macho de Oro y Super Strong. Hay una diferencia de cerca de cuatro cuerpos del primero al último. Parcial de 24-48 para el primer cuarto de milla. Y en los 900 metros, Jeremy C se decide a dominar limpiamente. Tiene ventaja de dos cuerpos. Light of the World en el segundo a un cuerpo en el tercero. Macho de Oro en pelea con Hard Ten. A medio en el cuarto o en el quinto. Bien afuera, Super Strong. 700 metros para el final. Jeremy C sigue al frente con cuerpo y medio. Light of the World trata de acercarse contra él en el segundo. Media milla en 47-59 y al filo de los 500. Sigue dominando Jeremy C con tres cuartos de cuerpo. Light of the World amenaza a la parte de afuera en el segundo a dos. Super Strong al tercero. A la cabeza en el cuarto, Macho de Oro. Último, Hard Ten. Entran a la recta final. Jeremy C se mantiene con el pescuezo al frente de Light of the World. Que ataca fuerte afuera en el segundo a 200 metros. Light of the World pasa a la delantera. Despega un cuerpo. Para el segundo, Jeremy C. Light of the World en los 50. Sigue ampliando. Se despega. Tiene dos cuerpos. Sigue aumentando. Gana por dos y medio. Para el segundo, Jeremy C. Tercero, Macho de Oro. Cuarto, Super Strong. Último, Hard Ten. Tiene dos cuerpos. Tiene dos cuerpos. Tiene dos cuerpos.